Voy a hacer un vídeo como rellenar los cartuchos estos para una Edson y tal vez yo creo que lo pueden hacer para cualquier otra Edson y les voy a decir yo que es lo que yo hago para rellenar los cartuchos y como le hago esta es la printer que le voy a cambiar las tintas como ven esta el foquito prendido que le da falta tinta y es una Edson Style Porto 200 para cambiarle la tinta pues ahí se le abren la tapadera esta aquí y ya nomás la aprietan aquí donde está la gota le aprietan ahí ya empieza a acomodarse a trabajar y supuestamente está indicando que le falta la negra aquí indica la flecha y le falta la negra y aprietan otra vez aquí mismo ok y ahí ya se acomodó para cambiarla aquí ya nomás se le levanta esto de aquí y ya ahí ya le aprietan uno esto de aquí y ya la saca uno así de fuera la va a meter estuve viendo ahí algunos a otros vídeos y decían de que no hallaban el botón este y y pues para cambiar la tinta como le hacían verdad entonces otra cosa que les voy a decir yo como le pueden hacer es la apagan apagan la printer y luego la prenden y del aquí tengo es el cable de la de la printer aquí es el power el de la luz entonces lo que voy a hacer la voy a aprender la voy a aprender la voy a aprender la printer y cuando este de aquí el print head se mueva para acá entonces yo aquí le voy a jalar el cable de la luz lo va a apagar de aquí le voy a bajar el cable entonces fíjense bien la vamos a aprender aquí en cuanto se mueva este para acá le voy a jalar yo el cable de la luz para que se apague ahí va le voy a hacer que se haga un poquito más ahí está le jale el cable de la luz aquí ya le jale el cable ya ven no hay luz ahí y ya está se puede mover porque vi que en un vídeo ahí les preguntaban que como le hacían pues para cambiar los de estos los cartuchos de tinta y que no hallaban como se le colocan el botón así como le hacían entonces aquí pues ya nomás le abren este y también los pueden cambiar ya los cambian ya que los cambian pues le cierran ahí conectan su cable de luz y pues ya la prenden entonces otra de las cosas que pueden hacer si no hayan el botón este rojo usualmente tiene la gotita ahí que indica que es el de las tintas entonces pueden hacer eso también cuando compren los cartuchos fíjense que los agarren vacíos porque algunos ya vienen con tinta de esa imitación tinta ya vienen llenos entonces cuando los compren que estén vacíos de preferencia y antes que los compren fíjense que diga la all with recetable chips installed eso quiere decir que no los tienen que recetar nomás ponen la tinta y ya están listos para usarlos estoy viendo unos vídeos si usan jeringa una jeringa que usan como para inyectar la gente así yo no les recomiendo eso porque es muy peligroso porque si tienen pintura y de pura casualidad se pican ustedes pues inyectan poquito pintura pues es como si fuera veneno creo yo no entonces como le van a sacar la pintura de dentro del cuerpo si llega a pasar algo así un accidente yo les recomiendo que usen este tipo de aquí parece como jeringa pero no es jeringa en la punta es como si fuera un tubito pero no tiene punta sino redondito y estos también traté de hallar unos que estuvieran vacíos pero no hay ni uno entonces si encontraran algo así pero vacíos entonces serían muy buenos para que lo usaran para lo que les voy a enseñar ahorita en continuación también hay unas que son como jeringas pero tienen aquí también como este tipo es metal en la punta no tiene la aguja de jeringa sino que está parejo entonces eso es bueno para que lo usen eso es un tipo de jeringa que venden en Nive para esto mismo pero si fijan en la punta no está filosa porque es como si fuera un tubito y no tiene filo como las jeringas que usa uno para inyectarse medicina o algo así entonces esto es más seguro para que si se tocan la piel así no se inyecten y no se vaya a inyectar la pintura porque muchos están usando en los videos me fijé están usando jeringas de adeveras entonces es muy peligroso eso porque puede tener un accidente ahí y se inyectan la pintura pues hay otras jeringas que tienen aquí como se le mete aquí como un taponcito y lo tiene como un plástico aquí para acá puntiaguito chiquito también esas las pueden usar las estoy buscando ahorita en internet pero no hay ninguna esas también las pueden usar pero como les dije no usen jeringas ya de veras ahí este de aquí es el respiradero y este de aquí es donde vamos a ponerle la tinta quitamos este para afuera y ahí le vamos a poner la tinta la diferencia entre la tinta que no es original esta es original de la edson y eso es también estas son unas printers grandísimas de ahí las agarre estas entonces la diferencia entre las tintas que venden bien baratas e incluso las mandan de china lo que pasa es que como es un material barato se tira si no la usan mucho la printer se les va a secar la tinta adentro de la printer y entonces les va a dañar la print head y luego ya no va a imprimir o no imprime bien y entonces después pues ya van a tener problemas que tienen que cambiarle el print head primero tienen que lavarlo a ver si trabaja y si no van a tener que cambiar el print head entonces esto va a ser más gasto de dinero como quien dice se les va a echar a perder la printer y si no la usan mucho por lo más seguro que se le ponen tinta barata se va a secar y se les va a dañar la printer entonces yo lo que hago compro de estos usados donde puedan el tianguis o donde pueda los compuestos los abro son originales y entonces les traigo la pintura aquí esta es una printer grandísima que también compre y ya les saque la la saque la que tengo las tintas y esto aquí lo abrimos de aquí con desarmador plano lo vale aquí se ve este miren de aquí le metí el desarmador lo empecé a jalar y aquí ya ven como está cerrando si le trato de abrir pues ya lo voy abriendo ahí está ya ven entonces este aquí ya lo abrí ahí está este ya lo abrí aunque la otra cosa que les iba a decir de que yo tenía otra printer igual a esta con el mismo sistema entonces esta es la pintura negra igual que esta verdad entonces este de aquí es también negra pero esta es light entonces se me acabó esta entonces a mí pues dije pues esta también es negra nomás es light pues se me ocurrió echarle de esta y entonces la printer ya no imprimió y ya no salió nada y ya mejor lo que hice la tiré a la basura y agarre otra porque me sale más barato ni comprar otra usada que ponerme a arreglarla entonces si se ven en una situación ustedes que vayan a hacer lo mismo que yo tiene que estar echándole de la misma no porque sea negra también pero light no se la echen porque si no no les va a funcionar como a mí no me funcionó ni siquiera saben porque a veces las pinturas duran muchísimos años las estas edson o las originales o así porque adentro tienen como esta bolsa que tiene pintura entonces adentro de esta bolsita aquí no tiene nada de aire aquí adentro nada de aire entonces yo creo que de aquí cuando se conecta la chupa chupa la pintura entonces aquí nunca le entra nada de aire entonces por eso este pues dura muchos años estas pinturas originales porque aquí adentro no le entra nada de aire y en estas también hay también un sistema que hace lo mismo no le entra aire aquí adentro y va chupando algo así ahorita vamos a abrir esta para que vean si ustedes también quieren comprar pinturas así estas usadas pues pueden extraer la pintura y así ya no gastan dinero para extraerla de esta ven aquí si parece que esta es la tapadera de arriba entonces le voy a meter aquí un desarmador y voy a intentar abrirla hasta de aquí con mucho cuidado ahorita lo voy a hacer tienen que tener cuidado que no voy a salpicar pintura para todos lados con mucho cuidado vamos a ver que esta aquí ahí esta y tiene como un plastiquito ahí entonces ya lo que hacen esto nunca lo he hecho aquí así entonces lo voy a abrir con este aquí en la bolsita un poquito ok vamos a meter esta esta no tiene esta no tiene lo que les dije que comprar y que usaran no lo tengo ahorita en un momento que va a hacer este video porque ocupo poner las tintas pero más o menos lo voy a hacer con esto aquí se lo más le mete ya piensan esta es la pintura ahí esta no salió con burbujas parece que no tiene mucha este no sabía si tenía mucha pintura o no nomás lo agarré así lo que les estoy mostrando es como lo abrí y la idea de como sacaré la pintura en todas estas partes de aquí tiene pintura como unas cuatro esquinas de aquí no vienen en esta de aquí aquí y ahí entonces si tienen la otra jeringa que les dije yo especialmente una que es como acordeón que tiene el metal es más fácil porque si tienen metal nomás lo meten ahí y la sacan y ahí le sacan la pintura lo que necesitan a ver pues que esté pesadita y que tenga pintura adentro si no tiene nada como aquí que le metí este casi no salió nada pues casi no tiene no tiene entonces yo así es lo que hago para agarrar la pintura barata la compro de estos usados pero que tengan que estén pesados los abro y le saco la pintura así ya una vez que la saco la pintura este ya se la pongo a los a los vacíos que le voy a poner ahorita ahí a los cartuchos vacíos se la pongo ahorita lo que voy a hacer voy a a sacarle la pintura a estos que están aquí que están grandes le voy a sacar la pintura igual como casi el proceso bueno aquí ya tengo la bolsa así como está esta pues ya nomás lo paro para arriba y aquí le voy a cortar con una tijera de aquí y ya que le corte la tijera de aquí lo voy a echar en estos frascos y le voy a poner aquí un papel pegado con cinta aquí y con el nombre de cada pintura para no revolverme y ya una vez que lo tenga aquí ahorita les voy a decir como el proceso para ponerlo en uno de estos cartuchos vacíos aquí ok entonces eso es lo que voy a hacer ahorita de estos de aquí se los voy a meter aquí este de aquí ya es el último y aquí levantamos este con cuidado y aquí atrás tiene pegamento lo jalamos despacito con cuidado le cortamos aquí en la esquina después ya lo echamos en el bote así voy a tratar de torcer aquí para que se abra un poquito hacemos aquí así para que se abra este ya es el último ahorita ya hice todos y ahí está este es un cartucho nuevo y como ven aquí no lo he usado ahí tiene hasta el plástico sellado si ustedes lo usan se le va a hacer un agujerito aquí vamos a hacer que ustedes lo llenan y lo meten lo usan tienen que llenarlo más de tinta lo sacan entonces aquí le ponen un plástico un type chiquito aquí mientras que lo llenan algunos youtube dicen que este es un respiradero y que aquí sacan este y lo llenen por aquí pero yo unas instrucciones que compre se me hace que sea por acá y yo intenté ahorita hacerlo por aquí pues no pude entonces yo lo voy a hacer por este lado donde yo sé entonces yo no soy experto en computadoras y eso yo hago lo que pueda para grandes con puris y eso entonces lo sacamos este aquí y yo se lo voy a echar por este lado intenté hacerlo con otra sin jeringa sin aguja pero no pude entonces tuve que usar esta yo no les recomiendo que lo hagan con aguja porque es muy peligroso se pueden picar y pues se envenenan ustedes mismos entonces yo no les recomiendo que usen jeringa yo ahorita porque ocupo de imprimir algo aquí de urgencia tengo unas cosas que le echa especiales los que les enseñó ahorita en las fotos unas son jeringas y otras son como acordeones el que es como acordeón yo tengo que lo tengo en la bodega entonces y luego no sé en qué parte están pero un ratito los jarritos que están ahí llenos ahorita de vidrio que vean eso lo voy a cambiar y en vez de usar esta jeringa pues voy a usar los otros aquí nos vamos a echar más aquí nos vamos a echar más pero acá se lleva como tres jeringasas de estos otro y más otro y más otro y más ok así la voy a dejar ya ya llegó como por aquí así no hacemos que no quede tan llena entonces de aquí ya no más vamos a echar este poquito ya no más la tapamos tenemos el tapón del otro lado vamos a echar vamos a echar y ahí está ok ahorita que estaba aquí se me cayó el de este le hice así y acá a un lado no me alcanza nada a ver déjame un poquito la cámara miren ahí está la jeringa ahí entonces yo le bajé aquí la mano porque se cayó este y ven que peligroso es que es lo que pasa que se pican con esto y tiene tinta entonces si se pican accidentalmente pues como le sacan la tinta del cuerpo de la sangre de adentro es como si fuera veneno entonces esto peligrosísimo para que no lo usen yo ahorita acabé de hacer esto voy a buscar tengo unas que son como de plástico y como acordeoncito y tienen un es un metal no es aguja entonces esas pinturas que ven aquí ahí las voy a cambiar ya no voy a usar esto ya ven ahorita casi me ando picando yo solo ok y aquí ya estamos listos para cambiar las tintas aquí ya está prendida la la printer y aquí está la gotita con el foquito que le hace falta tinta entonces la apretamos ahí antes de eso pues esta ya la esta ya la abrí así nomás se empuja para arriba se le aprieta este botón rojo esta rojo está ahí y aquí ya nos marca que supuestamente aquí está la marca esta nos marca que la negra le hace falta tinta entonces le volvemos a apretar a este mismo para poderlas cambiar una vez ahí está y ya queda en posición y de aquí ya nomás jalamos esta para arriba así ya para sacarlas las hacemos una por una hasta la negra aquí tiene este clip le agarran de aquí y este esto lo empujan para atrás y luego así y ya lo sacan entonces aquí sacamos la negra agarramos la negra esta y la metemos para atrás esto no se ocupa en resetear porque ya están ahí está para dentro ahora esta ahora esta la azul la sacamos y metemos la azul ahí está pujan para adentro y ahora esta la light azul que le llamo la bajita azul y ya está viene haciendo esta vamos y la metemos ahí está y sacamos la maqueta o roja ahí está y la empujamos ahí está ahora la otra tenemos esta maqueta tenemos esta maqueta y la metemos sacamos la última la amarilla esta es la amarilla antes que los metiera este estaba así en algunos así entonces lo acomode poquito para adentro ahí en caso de que algunos les llegue así con este para afuera así acomodenlo ahí ahí lo acomoden así o ya lo meten ok ahí ya están acomodados todos después de que instalen los cartuchos de 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 esto de la printer le quitan esto de aquí estos taponcitos para que corra el aire después de que se los hayan puesto los quitan si no los quitan luego no va a imprimir bien ya está ya se los quité a todos entonces ya cerramos aquí la prendemos ahora la tenemos conectada ok ahí ya la prendemos ahorita vamos a ir por el proceso todo hasta la voy a checar allá en la computadora aquí arriba en el monitor pero cuando ya le falte tinta vamos a decir que al negro le falta tinta entonces ahorita les voy a enseñar el motor como lo chequean entonces le falta tinta yo lo que voy a hacer en vez de sacarlo el cartucho todo le voy a quitar el taponcito este y por ahí le voy a inyectar la tinta así lo voy a hacer a ver como me las averigüe ahí para ver el nivel ya sea de por lado ya sea apuntándole con una lámpara o algo aquí sí para ver si alcanzo a ver el nivel aquí lo mismo va a hacer con los demás para no sacarlos porque una vez saqué uno lo llené afuera y luego tenía problemas de que no imprimía bien y esto y lo otro entonces me ocurrió apenas la idea de quitarle aquí el tapón y con una lámpara si no se ve bien por aquí con una lámpara y ver el nivel por aquí sí sin quitarlo entonces eso es lo que voy a hacer yo lo voy a quitar de aquí cuando ocupen y lo voy a hacer refil sin sacar para checar el nivel de la tinta usualmente a ver aquí le apretamos nos vamos a esto es a Napo y tengo el capitán entonces usualmente se viene uno aquí aquí donde dice System le apretan aquí clic y abre esta ventana que se llama System of Preference y luego aquí le apretan aquí donde está Printer un clic y luego después de aquí para ver el nivel de las tintas usualmente le apretamos este que dice Option Supplies clic después de aquí Supplies Level a este le apretan y sale información no available ok entonces le apretamos ok otra le apretamos aquí Option Supplies Utilities la pueden apretar aquí Utilities y después de aquí se van donde dice Open Printing Utilities en este de aquí le apretan y después de aquí se van y le apretan aquí donde dice este dice Edson Status Monitor ahí se le apretan un clic y aquí ya pueden ver el nivel este ya no sabía hasta que mi hermano le puso a checar ahí y aquí ya está el nivel entonces aquí ya cuando le usualmente la negra es la que yo uso más cuando ya se va acabando aquí pues ya le pongo más negro y aquí la voy checando sin necesidad de sacarla si ya le falta aquí pues ya voy como les dije que les iba a hacer le va a quitar es más simplemente nomás le voy a abrir y ahí mismo le voy a echar una parte de arriba le voy a echar la tinta y luego ya ahí le voy checando yo no sabía esto que se podía checar aquí entonces aquí está este ese truco que no me lo sabía yo ni primero lo aprendí yo casi siempre le apretaba aquí no en este no en el otro en este supply level pero siempre me sale información no available pero si se puede ver de la forma que le dije y luego aquí Edson ahí le apretan y ya ven el nivel yo tengo esto es nomás para Apple computadoras y tengo el capitán este vídeo no me quedó muy bien como esperaba yo cometí un error muy grande de haberle hecho el test este antes de empezar todo entonces ya ahorita ya como dice ya acá ven no imprimió bien las fotos en colores como fotografía pero el negro si lo imprimió bien y el azul el rojo más o menos y el amarillo no aquí tiene una raya cuando quieres imprimir fotografía no tiene que tener ni una rayita como aquí no sale el color el azul creo que es el line tiene que estar así así tiene que estar no tiene que haber ni una rayita interrumpida así como estos como aquí ven tienen rayitas interrumpidas no tiene que haber ninguna cuando van a sacar fotografía entonces mi error fue ese que no imprimí uno de estos entonces no sabía como estaba antes de empezar todo y pensaba no subir este vídeo pero dije no yo pienso que si tiene buena información que al más de una persona le va a subir le va a servir la información que dije ahí una u otra cosa lastima que no quedó al 100% y el problema es que yo esa impresora nomás la ocupo yo para recibos para imprimir recibos es todo entonces más bien ocupo el negro para mí que aunque funcione el puro negro a mí con eso me ya con eso estoy bien yo no me importan no me importan los demás colores incluso que si no imprime nosotros no me importa verdad entonces pues ahí me fallo en esto y ahorita imprimí esta entonces así es como sale entonces mientras que salga así pues ya imprimí así imprimí yo mis recibos pues a mí no me importa porque nomás sale así la información y yo para mí está bien y pues a mí ya no puedo hacer el vídeo otra vez porque pues va a ser mucho mucho despapá y medio moverle que fue lo que falló ahí o el print head a lo mejor está tapado para que salga este bien y estos o el amarillo también incluso aquí le falta una raya entonces a mí no para lo que yo le ocupo la la printer pues nomás ocupo el puro negro y ya es todo no ocupo los demás colores verdad amigos si les gustó este vídeo suscríbanse para mi canal para más vídeos que voy a estar subiendo de diferentes cosas y ahí le dan un dedito para arriba y suscríbanse a mi canal hasta luego hasta luego y 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